muy buenas a todos ya todas de tortoise garden tortugas de tierra voy a construir este recinto exterior para tortuga de tierra veis elevado del suelo y con tela galvanizada anti roedores vamos para adentro lo vemos yo lo he construido para una baby de surcata una baby que tiene un año como estáis viendo he puesto una planta de tomillo un cactus artificial y hierbabuena en la maceta veis que está subiendo ahora mismo una rampa que le he construido con unas piedras tiene distintos niveles tiene un nivel de 8 centímetros de profundidad de tierra y este nivel tendrá sobre unos 15 centímetros de profundidad de alto o sea que tiene una buena rampa aquí tiene su casita que es muy pequeñita le tengo que construir otra más grande pero ahora por el momento a la enveranito se apaña con eso hierbabuena para que le dé un toque especial veis las rocas la rampa y el cactus artificial vale para esta baby de surcata de un año le sobra yo creo que podrá aguantarme hasta los dos años aquí dentro más tiempo no creo hay el bebedero con agua piedras fuera piedras dentro acordaros para que no ensucie el agua y pueda salir y entrar con facilidad ahí tenemos la comida que ya se la ha comido prácticamente toda hoy le tocaba en divia pues nada si os gusta vamos a ver cómo lo construido cogí una jaula de perro plegable de 120 por 0 80 que tenía le puse una borde de bordura de madera o bordillo de madera y nada dos bloques lo subo encima de los bloques y ya tenemos aireación por abajo le he hecho agujeros a la base de la jaula al plástico que tiene la jaula de perros le he hecho muchos agujeros y le he puesto estas guías aquí para que se aguanten con los bloques está con los bloques no con el árbol aunque parezca que el árbol está ahí pero el árbol está más torcido que yo ahí tenemos los bloques veis y un hierro de estos de estantería para que haga fuerza a la jaula veis la placa está de plástico la veis pues es la placa la agujereado como si fuese una maceta vale abrimos la puerta y vemos la parte de dentro que le he puesto una malla verde de plástico y debajo bolas de arcilla vale y estos palos para que aguanten el nivel de tierra esto lo saco fuera de a sobra y vemos las bolas de arcilla ya la tiraré tierra encima y así esto drena como si fuese una maceta o mejor en vídeos antiguos ya habéis visto el montaje de una jaula parecida voy a limpiar y a ver el drenaje como va fijaros como cae el agua perfectamente pero perfectamente si llueve no pasa nada bueno pues aquí tenemos la jaula antigua o hibernadero donde lo he tenido pasando el invierno es un poco pequeño pero era su primer año de vida y ha pasado dentro de casa el invierno ahí lo tenemos tiene un año hola chiquitín y ya veis la jaula esta es tres veces la que tenía bueno pues la tela metálica la enganchamos un lateral y ya tenemos los laterales con de la metálica y así el resto de la jaula vamos poniendo tela metálica galvanizada por toda la jaula alrededor los laterales vale ya tenemos el izquierdo y como es de 0 80 de alto y la malla metálica de un metro y empezado desde abajo me sonan 20 centímetros los cuales los dobló por arriba vale doblado por arriba y ya tengo la parte trasera también puesta por aquí no hay rata ni ratón que entre tampoco ella podrá salir vale amigos y amigas tenemos lateral izquierdo tenemos lateral derecho y en la malla y parte trasera le he puesto un cañizo un cañizo para que le dé algo de intimidad también vale tiene la malla metálica la jaula la malla metálica y el cañizo vale pues ya va quedando un poquito mejor veis ahí está el cañizo vamos para allá bueno pues nada la puerta ya le he puesto la tela metálica de la puerta he tenido que hacerle unos agujeros para poder cerrar y abrir con facilidad veis pero lo he conseguido lo he tenido que poner la malla metálica por dentro la de la puerta el resto está por fuera a causa de las cerraduras veis ya tenemos la jaula preparada antirroedores ya sólo falta ponerle la tierra o sustrato en este caso yo utilizaré tierra de campo vale también le he puesto una malla verde como veis arriba para la que le dé sombra la veis cañizo y malla aquí va a estar de lujo bueno pues aparte del drenaje de abajo que va con bola de arcilla como ésta una malla verde de plástico le voy a poner más bola de arcilla por encima vale lo voy a llenar completamente más o menos a mitad de los troncos esos más o menos incluso un poquito más ya que luego la tierra que echemos por encima o sustrato se mezclará ahora voy a hacerle un lavadito a la arcilla nueva vale y ya está bueno pues voy al campo cojo algo de tierra y la picamos bien que quede bien fina y vamos esparciendo por toda la jaula ya tenemos toda la jaula recubierta o terrario exterior veis aquí el nivel de este nivel es más grande bueno pues ya está todo ahora cogemos por este capazo y para arriba vale ya la tenemos terminada tenemos la malla verde arriba el cañizo detrás de la metálica por todos los lados es imposible que entre un ratón o una rata está elevada del suelo y ahí ya vemos veis como su como baja en este momento está bajando la huestecita y su cactus de mentiras fijaros cómo queda incluso la vista no queda mal vamos a ver por dentro cómo ha quedado al final con sombra porque antes teníamos sol ahora ya la tenemos durmiendo ya tenemos el bebedero con piedras la comida que ya eran los restos y en fin esto es lo que hay una manera barata de hacer un terrario exterior para una tortuga bebé o para una hermani o graeca de cuatro o cinco años hasta cuatro o cinco años podríamos tenerla aquí a lo mejor para una hermana y buen tiguer y grande se le quedaría pequeña pero para una sucata bebé hasta el año o dos años incluso tres ya veremos cómo va creciendo ahí la tenemos hasta luego amigos y amigas qué